con mi rasta ya próximamente van a ver estas letras del día de tensingo una sorpresa esperen lo pronto qué tal qué tal mi raza ya nos encontramos aquí en el taller donde va a salir toda la magia todo este bello recuerdo para que te vayas a tomar la foto la selfie ya estamos aquí donde se va a crear este letrero gigantesco de villa de tensingo muy próximamente lo vas a poder ver y lo va a estar disfrutando aquí ya estamos con el amigo quique que va a ser parte también de este gran proyecto qué tal amigos buenas tardes pues aquí con el compañero de niñote este ya nos trajo las letras ya próximamente ya tendrán ahí este otro trabajo bonito para tensingo que se lo merece y pues ya luz verde ya nos dieron mañana primero dios le entramos y esperen la sorpresa vale así que ya lo sabe vean ya tenemos aquí todo el material todo ya está listo tenemos la lámina y vamos a empezar el día de mañana con todo con todos los chavos vamos a estar les haciendo entrevistas y les vamos a estar llevando paso a paso este gran proyecto vamos a estar listo vamos a estar listo vamos a estar listo vamos a estar listo que tal que tal mi raza ya nos encontramos aquí con enrique ramírez donde nos va a dar una breve explicación de lo que se está llevando a cabo en estos momentos qué tal buenas tardes mira pues aquí con el amigo pastor y pues este aquí elaborando ya este finalizando en un 90 por 195 y este las letras que próximamente serán este una sorpresa para este para tensingo pues bueno darle las gracias al presidente del ingeniero hola fonse cortez por la confianza de que nos dio a nosotros para realizar otra vez este trabajo y pues muchas gracias presi a toda la gente que estuvo atrás de este proyecto no otra vez igual a los muchachos que sin él sin ellos pues no podría hacer esto posible largas jornadas pero mire aquí estamos gracias a Dios y pues bueno esto es a través del ingeniero hola fonse cortez la confianza otra vez y pues bueno es una parte es parte de nosotros de servicios públicos que se hizo aquí en el taller hay mucha gente que me gustaría mencionar pero no quiero dejar a ninguno atrás pero pues bueno la confianza está y pues bueno gente que tal mi quique más o menos coméntanos cuántos se llevaron de tiempo ahorita en estas letras y nos puedes comentar también algunos de tus compañeros mira la realización la realización de este proyecto nos tardamos una semana una semana largas jornadas entonces este fue una semana y de mis compañeros pues bueno mira está el señor luna y once o luna que pues es este la soldadura que la hace el solda está arturo arturo gil que bueno los cortes y se van a dar cuenta más adelante son cortes muy finos está el compañero wilber que es este de nosotros está julio está este hay mucha gente atrás hay mucha gente atrás también este pues aquí yo este elaborando cositas pequeñas no dándoles también la motivación a los muchachos y pues bueno es es lo ya lo dije anteriormente es un acabado una semana una semana ya nada más algo para que también la gente sepa me gustaría que les comentes que es un trabajo 100% que se realizó acá y todo ahora sí que es manufactura de municipio de chietla claro que sí es 100% a través de las manos de servicios públicos con la confianza del ingeniero señor presidente pues bueno es 100% municipio de chietla con manos de hechas por por chetecos pues bueno es una es un es un agradecimiento y esperen próximamente verán la sorpresa otra vez para la para la villa de atención y ahora vean muéstranos más o menos cómo va aquí vamos a ver vean si se dan cuenta los colores son únicos hechos por toda es pintura es este personalizada no exactamente es personalizada un acabado fino pues bueno y que falta ahorita que falta que le vamos a poner la magia ahorita no ahí viene la magia es lo el toque final exactamente lo acabo de decir es el toque final ya viene próximamente se van a dar cuenta es un vinil 100% original pues bueno mi quique manda un saludo algo que quieras agregar un saludito por ahí a tu familia a tu gente otra vez el agradecimiento al ingeniero muchas gracias señor presidente por la confianza y pues bueno a la gente de chietla y de atencingo muchas gracias y chietla también tendrá próximamente sus letras si ya bajito por ahí les vamos a dejar la información dile si quieren alguien que quiera unas letras claro que sí ahí le dejo la información la información va a estar al último a través de pastor a través de mí cualquier realización de letras aquí estamos a sus órdenes vale gracias Kike claro que sí claro que sí ya nos encontramos acá venimos hoy este día después de muchas horas de trabajo de mis compañeros hoy ya nos tocó a nosotros meterle meterle la velocidad porque ya vamos a entregar vean nada más como dejaron estas letras impresionantes quedaron muy bien ahora vamos a sacar vamos a ponerle la magia al diseño chingón para que vean cómo van a quedar estas letras donde ya te vas a ir próximamente a tomar tu foto tu selfie si te gustaron las del teatro al aire libre créeme que estas te van a gustar más van a estar impresionantes así que voy a llegar a dar un comentario así que qué luchas que te van a descubrir ¿qué te vas a dar un link? como tal las luchas lo que vas a hacer te vas a dar un link por dejar la información que te vas a dar un link para que te va a dar un link Gracias. 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 1, 2, 3, dale. Espacio, espacio, espacio. Va bajando, bajando. Espacio. ¿Estamos con los dedos? Ahí está el pulín. Ahí está el pulín. ¡Uhhh! ¡Bien! 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 Falta un pulín. Ya no hay más. Ya no hay otro pulín por ahí. Pon el tubo. ¡Bien! 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 Ahora sí ya hay que taparlo. Le promo me preyeron. Ahí está, amigo. La que hacéis. ¿Dónde la van a dejar? No, la vamos a meter, allá adentro. ¡Seguro, bueno! Claro que sí, ya nos estamos encontrando aquí en los últimos detalles ya finales para que el día de mañana ya se lleve a cabo la inauguración de la presidencia auxiliar municipal de Villa de Tenzingo en el cual les comentaremos un poco aquí acerca de las letras a Tenzingo, a la orilla del río, como ya lo habíamos destacado allá en el teatro al aire libre ahora nos encargamos de, por realzar lo que es el deporte en nuestra región no solamente en Atenzingo sino también lo que es la región mixteca y pues claro que el fútbol es una parte que hay muchos deportistas, en este caso futbolistas que han dado la talla y incluso algunos han ido a, ahí tenemos por ejemplo a un deportista y la TED lleva las cañas que es un cultivo que se da acá en toda la región mixteca en toda la región cañera y que también representa a Tenzingo el elote, el maíz, cultivo que generación tras generación ha dado de comer a muchas familias en la N nos encontramos un tractor en el cual jala las cañas al ingenio el tractor que también da mucho trabajo a muchas familias aquí en nuestra región, en nuestra comunidad y en la C esta vez está el santo patrón San José de nuestra villa de Tenzingo, San José el obrero, San José carpintero como muchos le llaman en la I tenemos el beisbolista que pues ya saben que aquí nuestra sección 77 pues siempre ha tenido buenos equipos el cual aquí también se ven representados en la N tenemos pues no podía faltar aquellas chimeneas que recuerdan que en el temblor pues desgraciadamente se derrumbaron pero aquí tenemos una representación de ellas la G nos consta y nos habla del cine Lázaro Cárdenas el cual tuvo sus años de gloria y muchas películas que se pasaron ahí y en la O estamos representando a lo que es el amigo obrero la azúcar y es en parte más o menos como se representaron esta en esta ocasión estas letras para la villa de Tenzingo así que cuando ustedes estén viendo este video ya habrá sido inaugurada y en el cual pues usted va a ver sus videos así que miren y por eso por eso lo contraté porque nos hiciera reír ¿Quién te va a llevar? ¿Eh? ¿Quién te va a llevar? Voy a ir gritando como yo lo conozco y pasó ahorita y me dieron ¿Quién te va a llevar? Bueno, les agradezco de antemano todo el apoyo que nos dimos ambos tanto administrativos como cooperativos y de todo el servicio de pues de la presidencia de la presidencia pues y de antemano les agradezco a todos ustedes el apoyo que que el sacrificio que hicimos fue un buen sudor que sacamos pero gracias a Dios ya vimos el trabajo que en equipo y ya vimos que si podemos en los buenos y en los malos en las buenas y en los malos ahí estamos ¿No? Gracias Gracias A ti Luna Alejo Unés Alguien más que quiera opinar de corazón El efectivo acá unas palabras ¿Y qué? Tú ¿El mero efectivo? Este no pues igualmente ¿No? Reforzar el comentario que hizo Luna que este pues gracias a a todos este con gran esfuerzo este con labores ¡Vive en Tarría! Largos ¿No? Una hora así que este trabajando hoy domingo hoy domingo pero pues bueno todo se se dio a base de esfuerzo de sudor y mira aquí son los resultados todo se debe al presidente ¿No? que nos dio otra vez la segunda oportunidad de haber confiado en nosotros pues aquí están los resultados gracias al presidente y pues ahí estamos esperamos otra tercera oportunidad ¿No? Las de Chietla que se vienen Ah sí muy importante se vienen a las de Chietla ¿No? se vienen a las de Chietla y primero Dios pues este aquí está Arturo está Luna está Wilber ¿Soy yo? está el gordito Andrés pendejo Andrés a pepe ahorita Andrés ¿Qué es pendejo? bueno amigos bueno amigos bueno amigos ya estamos acá a punto de ver las placas estamos a unos instantes ya de que estas placas se den a conocer a nuestra comunidad estamos dándole los toques finales como pueden ver nada más ya estamos adentro de donde pues más al ratito ya el señor presidente ingeniero Lath Ponce Cortés va a hacer actos de revelación de estas magníficas letras y pues esperemos que les guste a toda la comunidad dos tres probando equipo de audio sí estamos en detalles finales dos dos tres probando de audio así que vénganse bueno ya no vénganse ya van a verlas las letras ya develadas así que dos tres probando y este fue el proceso de toda la instalación con los compañeros de servicios públicos un saludo para ellos y esperen más videos y más contenido ¡Vamos! ¡Vamos!